Nos encontramos en el Foro Educativo Nacional. Hoy conoceremos algunas experiencias significativas de los docentes en diferentes territorios de nuestra hermosa Colombia. Desde el Departamento de Boyacá, a través de la aplicación móvil Hogares 10 con el Planeta, cuidamos el planeta desde la escuela. Desde el Departamento del Caquetá, región de la Amazonía, enseñándole a nuestros estudiantes de educación media a volver a retornar al campo, a amar el campo, a volver productivo el campo. Desde la ciudad de Manizales estamos haciendo una recuperación de las prácticas botánicas y el uso de las plantas medicinales en la zona rural. Desde la Institución Educativa Agropecuaria La Vega, Departamento de Nariño, estamos aportando a la protección del medio ambiente y a la disminución de efectos adversos del cambio climático. Desde Lorica, Caribe colombiano, estamos trabajando con aprendizajes para el reconocimiento de la diversidad cultural la defensa del patrimonio y el ambiente, Institución Educativa Santa Cruz. Los defensores de nuestra charca es un club defensor del agua, encargado de proteger los recursos naturales de la charca de Guarinocito del municipio de La Dorada, Caldas. Por la diversidad y la educación ambiental. Colombia, potencia de la vida.